Desde arriba, desde abajo, desde afuera o desde adentro, México es increíble, como increíble es su tradición, cultura, artes, música, recursos, paisajes y gente. Hombres y mujeres que no se rinden, conquistadores que utilizan cualquier viento contrario para volar más alto. Y todo esto lo hemos hablado. Hoy hemos decidido firmemente actuar bien por México. No solo queremos dar un voto de confianza a nuestra sociedad, sino ser la diferencia que transforma y genera el México del que tanto hemos hablado y deseado. Más que palabras bonitas y discursos motivadores, México es la suma de acciones que nacen de la fuerza del espíritu y la multiplicación de frutos que provienen de vencer la apatía y la individualidad. Una realidad que se origina con la palabra y se manifiesta con la grandeza de un pequeño acto de compromiso. Salir del confort y dar un paso con visión a futuro. México es más que tradiciones y colores. Es un abanico de oportunidades que confluyen en una sola decisión. Actuar ahora, tejiendo negocios que generen empleos con bienestar social, que cubran de prosperidad nuestras generaciones. Si la violencia intentó amedrentar una cálida sonrisa mexicana, hoy restaremos el mal con el bien, sembrando educación, creando más empleo, mejores salarios y cosechando empresas competitivas llenas de esperanza, respeto y con un increíble don de ver por los demás. Si alguna vez dimos por hecho que el éxito solo es para otros, hoy sembraremos semillas de triunfo y de acciones que solo un mexicano podrá lograr. Hemos demostrado que si creemos y nos ponemos de acuerdo por un solo objetivo, no hay barrera que nos pueda detener. Es tiempo de desprendernos de las ideas que nos inmovilizaron y nos llevaron a pensar solo nuestros propios intereses y egoísmo. Cualquiera que sea nuestra trinchera, por pequeño que parezca el trabajo, por poca que sea la influencia, ante muchas miradas o ante pocas, cualquier esfuerzo de hacer lo correcto tendrá eco que transformará nuestro México y el de nuestros hijos. Hijos que claman por oportunidades de desarrollo, de estudios, de empleos, que los hechos hablen de lo que realmente somos, hombres y mujeres de bien. Hoy no existe otro camino. Hablemos y actuemos. Somos tú y yo o no será nadie. La historia es una carrera de relevos. Asumamos el compromiso, démosle la cara al reto. Es nuestro turno de hablar y actuar bien por México. ¡Gracias!